La edición número 70 de los Premios Emmy reconoció a los mejores programas y series de televisión. Michael Che y Colin Hoss de Saturday Night Live fueron los encargados de conducir esta celebración en el Teatro Microsoft. Series como Game of Thrones, Unmaid's Tale y Westworld fueron de las más queridas de la noche por acumular la mayor cantidad de nominaciones, al menos en la categoría de drama. Por otro lado, producciones como Atlante y The Marvel o CMRS. Maisel fueron protagonistas en las series de comedia. Pero, para no continuar con tanto rollo, ante un evento de tal magnitud la conversación en redes no podía faltar. Por tal motivo, queremos mostrarte los mejores memes que resumen la celebración especial de los Emmy 2018. Más noticias en MSN. Estos fueron los ganadores de los Emmy Awards 2018. Así son los protagonistas reales de los memes. De internet, ¿ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android y os haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. 0-0-1-16. Configuración desactivado. HDH QS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. 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 Correo.